bienvenidos y bienvenidas a parcela 24 bienvenidos a internet televisión y sobre todo bienvenidos a su casa otro martes más que vamos a llevar la agricultura a todos y cada uno de sus hogares en esta noche especial en la que nos vamos a centrar en una jornada que aves de virus y vamos a hablar sobre comercialización vamos a hablar sobre la subida de costes y vamos a hablar sobre una pregunta que dejado en el aire la pasada semana el gerente de coexpal luis miguel fernández si tenemos que unirnos a otros países para seguir ahondando en las ventanas de comercialización dado que los costes no paran de subir y los supermercados tienen todo el poder de negociación vamos a hablar de eso vamos a hablar también de seguridad alimentaria en la que somos bandera a nivel europeo y a nivel mundial y gracias a eso no hemos posicionado en en europa como un producto de calidad pero antes de nada comenzamos con nuestras noticias agrícolas representantes del pp de murcia y almería se han reunido en vera para unir sus fuerzas y reclamar al gobierno central que cumpla los plazos para la llegada del ave que debe conectar ambas capitales los populares van a presentar una moción y una proposición no de ley en congreso y senado pidiendo una auditoría de las obras y reclamando medidas para que esta infraestructura sea una realidad cuanto antes la situación de algunos tramos provoca no van a provocar que si no cambian las cosas el ave no llegue almería antes del año 30 queda mucho por hacer quedan muchos años por delante y con un gravísimo agravante que quiero poner encima de la mesa la situación del orca el orca que hace un soterramiento de más de tres kilómetros y medio el orca ni siquiera se han licitado todavía las obras los populares no entienden cómo en cinco años se ha presupuestado más de mil 500 millones para la alta velocidad en ambas provincias y sólo se han ejecutado 300 este proyecto ha contado con dinero aprobado por las cortes generales más de mil 500 millones se han aprobado de presupuestos en estos últimos cinco años y no más de 300 han sido invertidos realmente con lo cual la deuda ya asciende a 1.200 millones es una gran estafa para nuestras dos provincias es que hoy en 2023 nos encontramos con que el ritmo de ejecución de las obras en la provincia de murcia estamos hablando en torno al 40 por ciento de lo previsto que tiene que estar ejecutado y en almería en apenas el 20 por ciento además los populares piden que las obras se declaren de urgencia y solicitan a la ministra de transportes que informe en sede parlamentaria cada tres meses sobre la ejecución presupuestaria y el grado de ejecución de este proyecto ella es la embajadora samantha vallejo nájera ha presentado a los 10 chefs almerienses que serán los encargados de elaborar platos cuyo ingrediente principal sea el tomate en sus diferentes variedades esto que haría 20.000 recetas con tomate el tomate además sobre todo el tomate de sabor que él solo por sí mismo con un cuchillo un poquito de sal y aceite ya es una maravilla imagínate se puede hacer de todo y recetas miles de recetas miles de salsas miles de cremas o sea una maravilla tener un producto así aquí en almería que me imagino que existos orgullosos de tener este tomate de sabor desde el lunes 20 de febrero hasta el sábado 26 las jornadas se desarrollarán en almería de la mano de tony garcía bacus casa sevilla o la costa entre otros que todos los años podamos hacerlo y bueno darnos a conocer darnos a conocer tanto la restauración como nosotros lo que se puede llegar a hacer con él con el tomate con las diferentes variedades que tenemos de sabor pues es donde tienen que sacarle partido y enseñarnos un poco a los demás lo que se puede llegar a conseguir que quizás no lo sepamos realmente conseguir desde el 27 de febrero y hasta el 5 de marzo las citas gastronómicas serán en otros 10 conocidos restaurantes de madrid el objetivo está claro estamos exportando calidad estamos exportando lo que sabemos hacer aquí en almería que es crear riqueza crear productos de bastante calidad y eso lo que venimos a apoyarlo hoy la embajadora samantha y algunos de los renombrados chefs han visitado la casi para conocer de primera mano el origen del producto almeriense por excelencia el tomate bueno el tomate de daniela se ha ido desde 166 a 1 27 centímetros de euro el doble m 6 desde 166 también a 139 mientras que el doble m de ramas de 208 hasta 175 el ramas de 208 175 y el pera m de 144 a 116 desde 208 hasta 172 ha ido el tomate pera m por su parte las judías comienzan a bajar desde 377 331 el pepino francés desde 140 a 131 el español desde 143 134 el almería intratable en lo que va de campaña 240 232 y 224 los calabacines aceptables de 136 hasta 0 97 desde 120 a un euro se ha ido el calabacín gordo y el blanco un único corto 80 céntimos las berenjenas faltas de kilos se sitúan desde 138 hasta 112 y la larga es de 1 29 hasta 109 en los perdón en los pimientos el italiano verde comienza a estar fuerte de 231 a 216 por segunda semana seguida el gordo desde 282 hasta 159 y en la muño verde de 184 a 163 el rojo imparable como la pasada semana es de 358 a 331 y los california el verde se va desde 169 a 150 desde 353 a 323 se ha ido el rojo y el amarillo de 252 hasta 206 bueno pues ya estamos de vuelta en esta primera entrevista en la que vamos a tener a un profesional que lleva muchísimos años defendiendo a los agricultores y dirigiendo también en la parte de organización a coax almería y su nombre es jose antonio moreno buenas noches hola buenas noches bueno antes de entrar en materia y es verdad que yo creo que es lo más importante porque este año estamos viendo jose antonio muchísimos problemas de virosis si hemos tenido al principio de campaña todo lo que es en el verano que hemos tenido bueno debido un poco a la climatología que hemos tenido unas temperaturas que no eran las que tenemos que tener en ese momento en esa época pues bueno pues al final de los procesos de de plagas porque se han cortado en esto en estas con estas temperaturas y bueno y no están apareciendo pues nuevos factores y nuevos virus que hacen que al final el polariculto tenga más problemas en su envenadero no y las producciones pues han sido en algunos casos han tenido que arrancar incluso el cultivo de otoño no entonces esto este tipo de problemas está afectando muchísimo bueno a la rentabilidad del agricultor porque no hay que hay que ponerlo alto una mesa que es como todos sabemos los costes de producción han aumentado en algunos aspectos de forma de media yo creo que por encima del 30 el incluso en algunos aspectos del 40 por ciento con respecto a otras campañas y esto bueno por un lado la subida de los costes debido también pues puesto todo el tema este de la guerra de ucrania y todos los elementos que nos afectan directamente y luego bueno al final tenemos este problema de plagas y enfermedades dentro de los cultivos lo que hace es ver más la la producción y bueno y gastar más porque al final para 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 curar esa enfermedad o para prevenir esa enfermedad tú tienes que utilizar más productos y por lo tanto por los costes aumentando aumentan y también hay que tener en cuenta que los precios de principio de campaña no fueron unos precios altos efectivamente fueron unos precios muy moderados más bien bajos en algunos aspectos y bueno y esto puede fluir en muchísimo en que los agricultores pues todo eso va remando la rentabilidad de las plantaciones y al final por lo que queremos que el que no se saca el dinero que hay que sacar para poder no solamente para poder sobrevivir sino para poder poner la siguiente plantación por lo tanto es un problema que tenemos que tenemos ahí y bueno y luego por el tema de los mercados también hay que tenerlo en cuenta también que los mercados debido a toda la situación de ucrania y la situación geopolítica que hay a nivel europeo a nivel mundial pues son unos mercados muy inestables y que bueno que unas veces están en el suelo y como vemos ahora pues sí que es verdad que tenemos unas condiciones muy altas también hay otros problemas que las producciones no están produciendo lo que tienen que estar produciendo efectivamente no estamos yendo hasta una campaña da igual al producto que te vaya muy falta de kilos sí debido a lo que he dicho en la campaña hace otoño que hemos tenido muchos problemas con las plagas con las enfermedades con el clima es decir el cambio climático lo está afectando y hemos tenido un mes de noviembre y un mes de diciembre muy muy templado casi veraneras casi que estábamos en primavera y eso es lo que ha supuesto de que bueno porque las plantas bueno cuando llega ese momento no están acostumbradas a esa afecciones por parte de a nivel de plaga a nivel de enfermedades y qué bueno que son variedades que están también muchas veces la variedad que se ponen en otoño invierno están están aclimatadas para pasar para esas climas no para un clima frío cumple un clima que tiene que uno que no son las temperaturas que hemos tenido en estos meses centrando un poco las jornadas que ahora veremos el cartel de del jueves que nos puedes decir de la jornada después del que el juez 23 de febrero del gran hotel almería este próximo jueves a partir de las 6 de la tarde en el gran hotel almería vamos a un puesto en marcha una jornada técnica que creo que para los agricultores va a ser muy interesante porque al final pues tenemos que ver un poco evaluar un poco ahí van a participar por un lado los técnicos del laboratorio de sanidad vegetal de la consejería de la delegación de agricultura y por otro lado también una investigadora de la universidad de valencia y sobre todo nos vamos a centrar en el tema de más candente que ha habido esta campaña que el tema de virus por un lado vamos a hacer una evaluación de cómo que es lo que ha pasado en esta campaña que es lo que nos está afectando que qué problemas hemos obtenido luego qué tipo de virus y está afectando los virus virus y nuevas que tenemos plagas nuevas que tenemos luego tenemos una estomóloga que no hablar un poco de los vectores de esos virus porque al final los virus se transmiten a través de unos vectores y bueno y bueno y están apareciendo vectores nuevos entonces eso también es importante llevamos que no es las plagas típicas que teníamos todos los años sino que están apareciendo plagas nuevas que tenemos que combatir y que tenemos que saber qué herramientas tenemos y la investigadora que tenemos de la universidad por y técnica de valencia lo que va a ver un poco qué investigaciones están haciendo sin como como están de qué resulta están dando y cuál es la herramienta que tiene el agricultor para poder defenderse con respecto a eso no entonces yo invito a todos los agricultores de la provincia que asistan es una jornada abierta para todo el mundo y creo que va a ser muy interesante y de cara que el agricultor tenga un conocimiento más claro de lo que está pasando de los nuevos de la nueva virus de los nuevos vectores que nos pueden afectar y lo que está pasando en el tema climatológico pues bueno creo que puede ser muy interesante para que tengan la información que tienen que tener bueno has comentado quién va cómo va en qué va a consistir la jornada de principio a fin comienza a las seis de la tarde y va a haber charlas para mesa redonda en un principio va a empezar a las seis de la tarde donde van a intervenir los diferentes técnicos de diseño de vegetales investigadores y al final después de toda la jornada hay una mesa redonda donde los agricultores van a tener la posibilidad de preguntar las dudas que surjan en la jornada o cualquier cosa que quieran plantear que bueno que se han sido afectados que han visto que alguien le ha afectado y que por ejemplo no se haya planteado la jornada entonces yo creo que una jornada abierta para que todo el mundo pueda participar y lo que va a ser muy interesante y bueno esperemos que la gente exista y se informe únicamente yendo allí o hay que hacer aquí estamos viendo en este momento el cartel en pantalla únicamente yendo allí pueden entrar y si no no hace falta inscripción hemos hecho una propia inscripción yo creo que la sala de gran hotel es suficientemente grande por gestos los todas las demandas que crees que que pueda participar y lo que hacemos hacemos es invitar a todo el mundo para parte para que participe no solamente no hay que invitarles en ningún sitio sino mente acudir y participar estamos viendo el cartel en pantalla también fuera de micrófono también nos ha dicho que incluso hemos llegado ha visto incluso agricultores que este año se han encontrado con problemas en la de virus de hasta 34 virus la misma mata si en la jornada que tuvimos con los técnicos para elaborar esta vista esta jornada pues sí que es verdad que los que los investigadores los técnicos de la autoridad sanidad vegetal nos comentaron que en una planta han encontrado hasta tres tipos de virus diferentes en una sola planta es decir que que la planta sea afectada por tres virus diferentes entonces sí que es verdad que esto no está afectando en gran medida a la rentabilidad de las explotaciones las plantas no están produciendo lo que teóricamente lo que tradicionalmente están producidas estaban produciendo y esto está afectando pues bueno estamos viendo uno de los aspectos que estamos viendo es que en esta campaña en estos momentos por las plantas están produciendo menos y por lo tanto las cotizaciones están altas porque no producir bueno vamos a seguir ahondando en otro tema hemos abordado el tema de la jornada de la virosis pero también tenemos que abordar otro tema que está encima de la mesa que es el aumento de los costes de producción por parte de del sector agroalimentario en especial por parte de los agricultores si eso es uno de los gran problemas que tenemos en estos últimos años los costes se han disparado los precios que tenemos de referencia hace unos años no son los que están ahora es decir tenemos como he dicho yo entre entre un 30 y un 40 por ciento más de gasto de cara a producir cualquier hortaliza en el invernadero no solamente en el invernadero sino en todos los sectores agrícolas ganaderos y bueno al final esto es lo que supone que el agricultor tiene que sacar más rentabilidad y por lo tanto pues bueno por un lado tiene que intentar producir más kilos o intentar tener una producción mejor para que llegue al mercado las mejores condiciones y bueno y pueda tener una posición mayor y por otro lado también tenemos otros hándicaps que el mercado el mercado de nuestras empresas de comercialización sobre todo de las cooperativas que son las que están dirigidas por los agricultores pues tenemos que tenemos que tomar medidas sobre esto no tenemos no podemos estar vendiendo el producto a los precios que estábamos viendo de aquí para atrás y por lo tanto pues el comercio y nuestras empresas comercializadoras pues tienen que tomar esas medidas y al final por tendrá que tomar tendrán que tomar decisiones para que al final el agricultor pueda tener más cotización y pueda tener más precios por sus por sus productos porque si no lo bueno vamos podemos tener un sector en decadencia como estos sectores agrícolas ganaderos ahí es donde hay efectivamente a colación de lo que de lo que estaba hablando hemos venido hablando durante durante la última fecha aquí en el programa está el cuello de botella el sector agroalimentario en el sector comercializador pues yo principalmente creo que hay varios varios sectores uno de ellos el tema comercial es decir es decir yo creo que las empresas tienen que dar un salto y no podemos seguir vendiendo como estamos vendiendo hasta ahora yo creo que las empresas tienen que tener en cuenta que al final todo lo que hay fuera de su ámbito afecta al sector hoy día la guerra de ucrania todos sabemos que no está afectando porque han subido todo el tema energético y por lo tanto para para producir un kilo de tomate un kilo de pimientos como para llevar ese kilo de pimientos de tomate a los países europeos hace falta energía entonces eso no está afectando en muchas medidas entonces y al final también tenemos una oferta de terceros países que son una pues son países que están produciendo más barato porque sus condiciones todos sus condiciones de producción son de otras formas no tienen los mismos requisitos medioambientales sanitarios de personal que tiene tiene europa y por lo tanto sí que es verdad que no están haciendo una competencia del de arco en este pecho en este tema y que las grandes superficies lo que quieren es producto lo más barato posible entonces tenemos un hándicap por ahí también que la administración que tiene que tomar esas medidas y tiene que nosotros llevamos muchísimos años peleando con el tema marruecos con país que los temas de países terceros y queremos y yo creo que si un tomate o un pimiento venta de marruecos lo primero que tiene que estar por ejemplo tomate está regulado por sus cupos que no se están respetando ni los precios de entrada y lo segundo que tiene que traer las mismas condiciones sanitarias de personal es decir hay más condiciones que tienen cualquier producto europeo yo no español sino ya europeo y por lo tanto eso un hándicap que hay que tenerlo por un lado la parte de la administración que una política hay a nivel europeo que creo que con el tema de del covino lamentablemente nos hemos dado cuenta que el sector agrario es fundamental para la sociedad y no se nos tiene que olvidar porque parece que no se nos está olvidando porque si no fuera porque los agricultores todos los dos mañanos levantábamos a coger nuestros productos para darle de comer a la gente hoy día estaríamos de otra forma diferente y luego también hay una parte comercial el nuestras empresas tienen que dar paso si no se dan así no podemos seguir como está ahora porque las cosas han cambiado muchísimo el con el tema no hasta analogías cambia mucho pero el tema de comercio también está cambiando muchísimo y él y hay que tener en cuenta que nuestros productos nuestros productos son básicos y nuestro punto los grandes fondos de inversión están invirtiendo un millón y millones de euros en compras tierra y en porque al final es nuestro sector tiene futuro la gente tiene que seguir comiendo todos los días y más nuestros productos que son la dieta de mediterránea son nuestros puntos saludables por lo tanto no tiene ningún problema dicho lo que todos los nutricionalistas están aconsejando efectivamente y por lo tanto yo creo que tenemos un futuro como sector ahora que es lo que queremos 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 un modelo de grandes empresas que tienen grandes explotaciones y se carguen a todo a toda la actividad de la exportación familiar que tenemos queremos cambiar ese modelo pues es lo que tenemos que yo creo que el modelo familiar ha funcionado hay que pasar muy bien tenemos un sector donde interviene mucha gente donde damos empleo muchísima gente a muchas familias muchos trabajadores y yo creo que es el modelo que funciona porque al final a la grande empresa cuando no le interesa cuando no ganen dinero en esta zona se van a otro sitio una dejado hecho un desierto por lo tanto yo creo que el modelo de explotación familiar va a garantizar primero que tengamos unos productos de calidad porque al final son familias que están dentro de sus venaderos y están produciendo productos que ellos mismos consumen por lo tanto no igual que la grande empresa que es producir y producir y por otro lado nosotros no nos vamos a ir a otro sitio a producir nosotros vivimos aquí en el del territorio y aquí queremos seguir viviendo y queremos que nuestras familias siguen viviendo y que nuestros hijos se quieren dedicar a la agricultura porque se llegan dedicados a la agricultura y otros hándicama es también el de bosque nacional hay que tener en cuenta esto que nuestros agricultores no estamos poniendo mayores y hay un estudio de la cova que hemos hecho a nivel nacional donde faltan mucha gente de muchos jóvenes que se incorporen y bueno tenemos que esto es un ámbito de la consejería de agricultura donde donde el otro día tuvimos una jornada de jóvenes como tengo más de 150 jóvenes en la provincia allí en sevilla donde bueno el sistema de manifiesto a la consejera le diga hace falta más dinero público para que la gente se incorpore porque la gente se quiere incorporar al sector claro pero es complicado también es complicado porque si no hay una ayuda por parte de la administración es muy complicado porque las inversiones igual que son muy fuertes igual que producir un tomate un pimiento de vale mucho dinero poner más en una explotación vale mucho dinero y entonces la administración tiene que concienciar de que primero tenemos que tener jóvenes que que al final los jóvenes siempre van con otra mentalidad nueva que tienen que tienen más estudios están más preparados es decir son gente que están intelectualmente está más preparados porque si verá que tienen han tenido más capacidad para estar en todos los más claros efectivamente en cambio a los tiempos también los tiempos por lo tanto yo creo que bueno que es una oportunidad porque los jóvenes pueden darse renuevo y al final el tema de renovarlo y tenemos que seguir renovándolo y al final la diferencia entre un tomate y un viento de almería con respecto a un tomate y un viento de marruecos va a ser eso es lo que vamos a vender la diferencia la diferencia de que son productos sanos que son productos seguridad alimentaria así que están hechos con las mejores condiciones que han sido tratados con los mejores productos que no tienen ningún tipo de residuos no tienen entonces con respecto a otra zona donde la legislación es mucho más flexible entonces todo ese tipo de cosas tenemos que saber venderla y luego a nivel comercial tenemos que ser fuertes frente a las grandes empresas distribuidoras y yo creo que el hándicap es tener empresas bastante mente suficientemente grandes como para que al final le podamos hacer contrapeso en respecto a nosotros somos la oferta y ellos son la demanda y si somos capaces de tener una oferta bien fuerte en el sentido de ser de ser fuerte a la hora de negociar esos precios que tengamos un poder de negociación porque hasta ahora la empresa de la gran distribución han hecho con nosotros lo que ha querido nos ponen el precio que queremos y los agricultores reciben el precio que les sobra a todo el mundo yo creo que son muchos hándicap muchos muchos elementos que tenemos que ir superando y que cuando entré como agricultor esos cándicos están están ahora no hemos ido avanzando tenemos la ley de la cadena que no es la panacea pero tenemos una ley donde dice que la ley se podría comentar la ley de la cadena cuál es tu punto de vista yo creo que es un elemento de principio porque al final hay que tener en cuenta que tenemos una ley donde dice que el agricultor hay que pagar por encima del coste de producir eso hace cuatro años no lo teníamos entonces pero es necesario desde tu punto de vista al final la mayoría de productos europeos pasa va a europa y por lo tanto no está regulado en esa legislación ya pero por ejemplo tenemos legislación italiana que también hay más condiciones tenemos la gira de española y creamos y yo creo que se está poniendo las bases para que a nivel europeo también hay una legislación con ese tema tenemos que porque al final es como el gigante y el enano nosotros tenemos que poner posiciones en frente del gigante y si no somos capaces de hacerle cara al gigante no van a presentar siempre y para eso tenemos que armarnos de la ley es que protejan al agricultor porque hoy día al final no al agricultor no tiene una defensa clara porque al final es lo que digan las grandes empresas y la facturación de esa grande empresa no tiene que ver con la facturación que tenemos nosotros a nivel global incluso no entonces son grandes monstruos que si no a nivel legislativo y somos capaces de poner freno a ese a esa capacidad de poder de poder de que tiene esta empresa pues va a ser imposible por muy buen agricultor que sea como un producto que tenga al final este van van a hacer lo que ellos quieren entonces un elemento importante es la legislación donde al final los políticos a través de que nosotros estamos planteando este tipo de cosas avancemos y yo creo que la ley de que nato ya tiene muchas deficiencias que tenemos que ir superando que muchas personas la quieren porque no sé por qué y no lo entendemos tampoco porque al final están poniendo unas bases para que la agricultor tenga una defensa respecto a esas grandes esas grandes empresas que no que no machacan a nivel de precio pero bueno es verdad que son deficiencias y que también hay que tener en cuenta que nosotros nuestro gran mercado europeo correcto última pregunta antes de finalizar que ya prácticamente no estamos quedando sin tiempo esta entrevista ahora seguiremos en nuestro apartado de debate desde tu punto de vista qué impacto va a tener la sumida del salario mínimo interprofesional en el sector pues mira yo creo que no tiene que tener no debería tener ningún impacto siempre y cuando tengamos unos precios que al final tengan podamos decir al final el agricultor está en medio es como un sándwich sino que está en medio del sándwich pues lo tenemos la gran distribución o el tema comercial donde nos marca unos precios que muchas veces ahora no pero muchas veces están por debajo de los costes de producción y estamos asfixiados y por lo que está el tema de los costes y uno de los de ellos también la mano de obra yo creo que todo trabajador no se le puede negar que tenga un salario justo y correcto porque como cualquier ciudadano del mundo y más de europa y más en este país es democrático pero siempre tenemos que tener en cuenta que al final el agricultor pueda asumir ese coste no teniendo unos precios en condiciones y pueda tener una rentabilidad que no tenga ningún problema a la hora de pagar el subsalario mínimo interaccional o lo que le corresponde a trabajador porque creemos que eso eso es de derechos no por por la de estamos una democracia todo el mundo tiene derecho a tener una remuneración justa por su trabajo y nosotros no nos que nos neguemos a la subida del salario mientras sea lo que queremos es que tengamos unos precios acordes a los gastos vale y por lo tanto si podemos pagar su salario interno podemos apagar sin ningún problema siempre y cuando tengamos una rentabilidad de transportaciones muchísimas gracias por acompañarnos esta noche esperamos de verdad verte mucho por aquí por por parcela 24 y nos vemos ahora en nuestro bata agrícola muchas gracias bueno pues no sólo vamos a dejar aquí volvemos ahora en nuestro apartado innovación